Debutaba en un banquillo como entrenador del Real Madrid y a pesar de no poder hacerlo con una victoria, Pablo Lasso destacó la intensidad con la que trabajó su equipo sobre la pista de Cáceres. Jugamos contra un equipo que está a punto de empezar la competición y nosotros estamos como quien dice empezando y bueno, yo creo que ha sido muy positivo para nosotros el haber podido trabajar muchas cosas en muchas situaciones y sobre todo pues un final tan igualado, ¿no? Que en el Caracruz no hemos sabido ganarlo, felicitar al Cáceres, nos ha venido muy bien este partido y seguir trabajando que para esto está la pretemporada. Es tan solo el primer encuentro de la pretemporada y al igual que se vieron cosas buenas del Real Madrid, también otras en las que el equipo tiene que mejorar. Hemos tenido momentos muy buenos de baloncesto, tal vez no hayamos sido capaces todavía, es normal de mantenerlo durante muchos minutos, pero todavía creo que tenemos que mejorar cosas sobre todo en defensa y en claridad de ideas. No me preocupa tanto los puntos porque el equipo quiere correr y tiene facilidad para anotar, pero tenemos que ser sólidos en muchas situaciones de juego que todavía estamos muy verdes. Pablo Lasso quiso destacar tanto el buen hacer de J.C. Carroll en su primer partido con el Real Madrid, como el trabajo de los canteranos que están haciendo la pretemporada. Bueno, creo que los chavales están haciendo un trabajo fantástico, ¿no? Desde que ha empezado la pretemporada están jugando muchos minutos y hay que tener en cuenta que para ellos es un salto de categoría enorme, ¿no? Bueno, han tenido momentos buenos, momentos malos, pero desde luego siempre han intentado ayudar al equipo y hemos tenido momentos con ellos de juego muy buenos. Dani Díez ha estado bien, Jorge hoy ha tenido menos protagonismo, pero también. Chema Gil, bueno, creo que está siendo muy positivo para ellos el poder estar en la pretemporada con nosotros y desde luego a nosotros nos están ayudando mucho, ¿no? Yo sobre todo, si tengo que resaltar algo de J.C. hoy, es que además de su trabajo en ataque, defensivamente ha estado muy, muy activo y ha ayudado mucho al equipo y es algo que necesitamos de él, ¿no? Ante el Cáceres se pudo ver cómo vive desde la banda los partidos el nuevo entrenador del conjunto blanco. De lo que no cabe duda es que sea cual sea el resultado, él nunca va a dejar de trabajar. Independientemente de que el resultado es lo menos importante en pretemporada, pues al final quieres ganar, ¿no? Y bueno, hemos tenido el último balón para ganarlo y le hemos tenido el balón para incluso empatarlo, hemos fallado los tiros libres. El resultado, entre comillas, es una anécdota, lo importante es el trabajo, pero desde luego nos vamos un poco cabizbajos porque lo que queríamos era ganar el partido.